¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Federal que nos convoca cada sábado, mate en mano a ustedes desde casa y a nosotros, este equipo federal de contenidos desde Jujuy a Tierra del Fuego, recreando y compartiendo juntos las buenas historias de la Argentina que nos gusta mostrar. Después de la partida. Bien federal, en este recorrido nos vamos hasta la quebrada de Humahuaca, pisamos este lugar mágico a 2.500 metros sobre el nivel del mar, el Pucará. La segunda parte de un informe especial que Lucena Sotnel lograba con algunos de los profesionales, arqueólogos, antropólogos que llegan desde diferentes rincones de la Argentina y del mundo a trabajar y a redescubrir esta zona milenaria que data de más de 10.000 años, que habla de nuestros antepasados, el Pucará de Tilcara. Estamos en el Pucará de Tilcara, uno de los atractivos más importantes que tiene la quebrada de Humahuaca. Precisamente estamos en el corazón de la quebrada de Humahuaca. Pucará es un poblado preincaico, prehispánico, que está parcialmente reconstruido. Lo más importante para mí es que vean como un pueblo vivo. Los objetos, los hallazgos que se recuperaron en las distintas excavaciones fueron trasladadas a Buenos Aires, al Museo Etnográfico, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras. Algunas de estas piezas en el año 1968 fueron trasladadas nuevamente a Tilcara para abrir el Museo Arqueológico, que era un museo regional, el museo que actualmente se llama Doctor Eduardo Casanova. Ese museo se hizo con el objetivo de promover las culturas regionales a nivel andino. Entonces, actualmente la gente puede recorrer el Pucará de Tilcara, ver sus reconstrucciones. Es uno de los pocos sitios también que está reconstruido. Actualmente en la arqueología no se promueve la reconstrucción de los espacios, sí la preservación, la restauración. La vida de la gente del Pucará debe haber sido muy distinta en los momentos preincaicos, donde la gente producía sus propias artesanías o procesaba sus alimentos, habitaba en estas casas, con una producción más para uso familiar o mismo de la comunidad. Pero ya para la llegada del Inca, todas estas producciones, el trabajo de metal, se volvieron del tipo especializado. Y eso implica que los artesanos del Pucará pasan a formar parte del grupo de artesanos del Inca. Ya las condiciones deben haber sido mucho más duras. La dominación no fue fácil. Por estudios osteológicos y por los restos de alimentos, sabemos que la presión era mucha. Los esqueletos presentan muchas marcas de desgaste físico. Necrópolis se denomina de esta forma, un poco emulando, comparando el sitio arqueológico Pucará de Tilcara con aquellos sitios griegos. La búsqueda de los primeros investigadores de la región, demostrar la riqueza nacional y compararlas con otras grandes civilizaciones, como era Mesoamérica, Grecia, Roma. En realidad son cementerios, simplemente habría que denominarlos de esa manera. Cementerios que están segregados de las áreas de vivienda. Esta es una característica única en el Pucará de Tilcara, que solo comparte con otros dos sitios arqueológicos de la quebrada. Que también nos está demostrando, marcando la cantidad de gente que habitaba este lugar, la densidad y esta necesidad de entonces ya los difuntos, enterrarlos en áreas de no permanente contacto con los vivos, por una cuestión de salubridad posiblemente. Este cementerio cuenta con más de 100 tumbas, que también fueron reconstruidas a principios del siglo XX, y hay otros pequeños cementerios que rodean todo el sitio. En el mundo andino los ancestros, los antepasados, son sumamente importantes. Son los últimos propietarios de todos los recursos naturales. A ellos se les pedía por la fertilidad de la tierra, por la reproducción de los animales, así como a la pacha, a los cerros. Esa convivencia, en esa estrechez que mantenían con sus muertos. Los muertos estaban presentes. Los que vivimos cerca de los lugares de estudio somos privilegiados. Es una elección de vida y de la que no me arrepiento ni un solo día de mi vida. Es un pueblo vivo que aún seguimos haciendo y obtenemos saberes y haceres que nuestros antepasados nos alegaron. Continuamos el recorrido por Tilcara. En esta oportunidad visitamos el Mercado Municipal, donde productores gastronómicos aportan diversas ofertas llenas de color. Estamos en el Mercado Municipal de Tilcara. Acá vendemos frutas y verduras. También están las partes de la ropa y todo, pero acá en especial frutas y verduras. En el puesto tengo frutas, verduras, que es lechuga, acelga, perejil, apio, espinaca, rúcula y hay otras cosas más. Después estamos produciendo ajo, recién es la cosecha de ajo. Casi todo lo que tenemos es de acá, de la zona, de la parte de Cucuy. Somos productores de maimara, productores hacemos flores y agrícolas también, sembramos. Así que vivimos de esto, nosotros vivimos del campo y con esto crié yo a mis hijos, los hice estudiar, con todo con esto, trabajando en el campo y sembrando y vendiendo las flores. Los platos típicos de acá de la zona son el tamal, la humita, el guiso de mote, de maipelado, los papines andinos en diferentes comidas, la quinoa se puede hacer con frutas, un licuado con fruta, empanadas, se la puede usar en todo. Yo siempre cocino empanadas de carne, queso y pollo, que se vende todos los días, es una empanada que la gente la prefiere, que elige todos los días, igual estas son los puestos de acá del mercado. Nosotros acá la comida más clásica es cuando hacemos hervir esto y después hacemos rehogar cebollitas, le ponemos esto cocido, un huevito y le llamamos un revuelto. Es algo común, digamos, que come cualquier lugareño. Desde Jujuy viajamos hasta Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en este rincón, en la ciudad feliz, existe una casa que rompió todos los esquemas de la época. Fue creada en 1943 y diseñada por el arquitecto Williams para su padre, un famoso pianista y compositor. Un lugar exquisito para aquellos que les gusta la playa no se pierdan este sitio que es parte hoy por hoy de un museo en Mar del Plata, la Casa del Puente. Estamos justamente aquí en el interior de la casa que concibió Amancio Williams para su padre, el músico Alberto Williams. Se trata de un predio de dos hectáreas, atravesadas por el arroyo de las chacras, que fue el arroyo fundacional de la ciudad. Podemos decir que la casa sobre el arroyo de Amancio Williams es el resultado de un respeto absoluto al ambiente y a lo que él se encontró, un ambiente que remeda la pampa argentina con condiciones silvestres que se han mantenido. Amancio planta esta casa como un árbol más. Este lugar tiene construcciones, como es la casa principal en la que nos encontramos, o el pabellón de servicio, un parque histórico en un ámbito urbano que obra como una reserva ambiental. A su vez el territorio, el terreno está atravesado por un arroyo, lo cual le da la característica simbólica más importante. Su nombre lo dice, la casa sobre el arroyo. Aquí cada elemento, esta casa, el conjunto de servicio, cada árbol, el cauce del arroyo, cada uno de estos elementos es uno de los elementos de la colección. Este lugar, que ha sido vandalizado y sufrido muchísimas agresiones, y que afortunadamente hoy como museo tiene un futuro muy esplendoroso, ha recibido el aporte de muchos saberes, de muchos especialistas y de muchos personajes de nuestra historia. El maestro Atahualpa Yupanqui fue autor de más de 300 canciones que forman parte de la cultura popular, entre ellas, la samba Luna Tucumana. Yo voy cantando y cantando, es mi modo de alumbrar. Yo voy cantando y cantando, es mi modo de alumbrar. Yo voy cantando y cantando y cantando, Yo voy cantando. Yo voy cantando, that's mi modo de alumbrar. Yo voy cantando, canto, 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 canto. ¡Gracias!